Excelentísimo señor Presidente de la República, licenciado Danilo Medina. Honorable señor Presidente de la Cámara de Diputados, profesor Radamés Camacho. Distinguidos integrantes de la Mesa Principal, distinguidos ministros, legisladores, directores, miembros del Cuerpo Diplomático y Consular, funcionarios civiles y militares, distinguidos invitados especiales, distinguidos invitados de los medios de comunicación. Hoy es un gran día de gran regocijo para nuestro gobierno, pues estamos realizando el quinto lanzamiento de productos y servicios en el marco del programa República Digital. Y la alegría es doble, porque celebramos esta actividad en el mismo corazón de la Región Sur. En una ciudad como Barahona, que es ejemplo de laboriosidad y voluntad de progreso. Progreso como el que trae República Digital, un sueño hecho realidad por nuestro Presidente Danilo Medina, hijo de nuestra amirable Región Sur. Amigas y amigos, para nadie es un secreto de la influencia de las tecnologías de la información que seguirá creciendo cada día más en el futuro inmediato. De hecho, estas tecnologías ya impactan en la educación, en la salud, en la economía, en la administración pública y en el empleo. Por eso, República Digital actúa en todos estos ámbitos, facilitando que los dominicanos tengamos las mismas oportunidades que las naciones más avanzadas. Y por eso, estamos trabajando para que esté presente en todos los rincones del país. Y nos complace estar en esta Universidad Católica Tecnológica de Barahona, Ucateba, que tiene más de 20 años dedicada a desarrollar el capital humano de la región suroeste en diferentes carreras, entre las que se destaca la de tecnología. Señoras y señores, como hemos hecho en cada acto de República Digital, hoy se ponen en marcha nuevos servicios gubernamentales en línea que benefician a la ciudadanía. Y debo decirles que en este acto, aquí en Barahona, estamos logrando un nuevo récord de cantidad de servicios. Porque hoy ponemos a disposición de todos los ciudadanos 80 nuevos servicios públicos en línea. Con estos, sumamos más de 300 trámites que antes de República Digital implicaban largas filas y demoras innecesarias para solicitarlos y concluir el proceso. A partir de ahora, se pueden realizar desde el principio hasta el fin con un solo clic desde su casa o desde sus celulares. Sin tener que gastar dinero en transporte ni perder un tiempo productivo acudiendo a una oficina pública. Les voy a poner unos cuantos ejemplos de estos servicios. El primero de ellos corresponde al sector salud y marcará un antes y un después en la atención hospitalaria. Me refiero al sistema de citas médicas hospitalarias. Desde hoy mismo, se puede llamar y reservar una cita médica en tres grandes hospitales. El Robert Rick Cabral en Santo Domingo, el Ángel Contrera en Monte Plata y el Alejandro Cabral en San Juan de la Maguana. Y mediante una aplicación móvil disponible desde hoy, es posible solicitar citas en el Hospital Pediátrico Hugo Mendoza en Santo Domingo. Y seguiremos expandiendo este servicio a los demás hospitales en todo el país. A partir de hoy, también se facilitarán los trámites relativos a los Centros de Atención Integral para la Discapacidad CAI. Ahora, los padres que deseen solicitar la misión de sus hijos podrán llenar y enviar la aplicación en línea. Posteriormente, recibirán por correo electrónico la fecha y hora de la cita para la evaluación inicial. Y a partir de este momento, todas las solicitudes de citas se realizarán en línea. Por otra parte, el Servicio Nacional de Salud ofrece a los egresados de especializaciones médicas la posibilidad de solicitar en línea la contratación de la pasantía de posbrado. Y los docentes afiliados a la RS SEMA cuentan con la aplicación móvil que les permite desde el celular tener acceso a solicitudes de afiliaciones, traspasos y reembolsos, entre otros servicios. Todo esto sin tener que trasladarse a las oficinas. Como ya han visto, a partir de hoy ponemos en operación dos corredores de autobuses de la ONSA en esta ciudad. Así, además de beneficiar a cientos de personas diariamente, estamos creando 103 nuevos empleos en Barahona. Y con una función habilitada en MAPA de Google, desde cualquier teléfono móvil podrán consultar la ubicación de estos autobuses, cuál es la parada más cercana y el tiempo de espera para que lleguen. Además, podrán enterarse de las rutas y qué guagua tomar para llegar a su destino. A partir de este momento, también podrán realizarse en línea el pago de la emisión y renovación de permisos de armas de fuego que ofrece el Ministerio de Interior y Policía, con lo cual los usuarios se ahorran largas filas bancarias. En otro sentido, pero también para beneficio de la ciudadanía anunciamos hoy el trascendental hecho de que por primera vez en República Digital lanzamos un servicio en línea ofrecido por un ayuntamiento. Es el caso de la certificación de no objeción de uso de suelo del Ayuntamiento de Santo Domingo Este. Felicitaciones al alcalde Alfredo Martínez que está aquí con nosotros. Y esto es solo el comienzo de un ambicioso plan para apoyar a todos los gobiernos locales en la automatización de los servicios que brindan a sus municipios. Señoras y señores, República Digital también apoya a los sectores comerciales y productivos. Por eso, dentro del paquete de nuevos servicios se incluyen más facilidades para la micro, pequeña y medianas empresas. Por ejemplo, el Ministerio de Agricultura pone cinco nuevos trámites en línea entre lo que se incluye el registro y la renovación de licencia de plaguicidas. En línea también se pueden solicitar las certificaciones para exportadores expedidas por el Centro de Exportación e Inversión de República Dominicana. Y para apoyar a los micro y pequeños empresarios y empresarias, el Ministerio de Industria y Comercio y MIPIMES dispondrá 50 embajadores digitales para Barahona, Bauruco, Pedernales e Independencia, quienes les capacitarán en el uso de las tecnologías. Estos operarán desde el Centro MIPIMES de Barahona promoviendo la cultura digital. Y en total se dispondrán 600 embajadores digitales a nivel nacional. Como pueden ver, con República Digital hay mejorías para todos los dominicanos en casi todos los aspectos de la vida diaria. Y los ejemplos que les he dado son sólo una muestra de los 80 nuevos servicios en línea que constituyen el menú de trámites disponibles a través de República Digital. Un programa que como podemos ver nos hace la vida más fácil. Pero también es un programa que contribuye a incrementar la competitividad como país y mejorar su economía. En ese sentido, quiero aprovechar esta ocasión para presentar oficialmente el proyecto de certificación de calidad en desarrollo de software. Esta iniciativa servirá para impulsar el talento innovador dominicano y multiplicarlo. Es por ello que nos hemos asegurado de que miles de jóvenes reciban becas en desarrollo de software y tecnología. Y en este aspecto tenemos buenas noticias para esta zona porque en adición a las becas anunciadas por la Ministra de Juventud, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología otorgará más de 300 becas en tecnología a jóvenes de la Región Sur. Adicionalmente, con el apoyo del Parque Cibernético de Santo Domingo, pondremos en marcha el programa de capacitación en realidad virtual y aumentada para docentes de varias escuelas en esta ciudad de Barahona. Y de igual manera, se pondrán en marcha varios diplomados en línea ofrecidos por la Universidad Internacional Metropolitana de la Florida en las áreas de hotelería y turismo y marketing digital. Amigos y amigas, también aprovecho este momento para anunciar que por disposición del Presidente Danilo Medina, pronto estarán rodando por todo el país siete unidades móviles de la Ruta República Digital. Con ellas, acercaremos todavía más las tecnologías a todas las comunidades de nuestra nación. Y esta iniciativa se suma a todos los logros de este programa que mes tras mes proporciona resultados concretos a la ciudadanía como son 546 puntos wifi con acceso gratuito a internet en todo el país de los cuales 21 se encuentran aquí en la provincia de Barahona. 6.000 estudiantes y profesores de la carrera de educación capacitados y con laptop. Más de 6.800 becas entregadas en el área de tecnología. Más de 400 cursos gratuitos disponibles para el público en general a los que se puede acceder a través de la página web de República Digital. Más de 248.000 niños jóvenes y mujeres y adultos mayores beneficiados con formación en tecnología de la información y la comunicación. Más de 100.000 personas alfabetizadas digitalmente. Más de 223.000 personas impactadas con el programa Internet Sano a nivel nacional. Más de 20.000 empresas con personal formado en habilidades tecnológicas. más de 5.000 micro y pequeñas empresas sensibilizadas y capacitadas en materia de comercio electrónico y en la industria del software. Y la ampliación de la red nacional de fibra óptica de ETED en más de 640 kilómetros de los cuales más de 204 kilómetros se instalaron en la región sur. De esta manera la cobertura de banda ancha en el país totaliza a la fecha 1.182 kilómetros. Como ven, gracias a la participación coordinada de las entidades del gobierno son muchos los dominicanos y dominicanas beneficiados. y para que puedan conocer y apreciar las innovaciones que trae República Digital les invito a visitar nuestra instalación instalada aquí en Ucateba. Ahí podrán ver cómo funcionan las impresoras 3D y las pizarras digitales, tener acceso a contenido virtual educativo e interactuar con la realidad virtual. Señoras y señores, recuerdo muy bien el momento en que pusimos en marcha República Digital. En ese momento y todavía hoy mucha gente dice pero qué República Digital y qué Cuarta Revolución Industrial si en este país mucha gente no ha pasado todavía a la segunda o a la tercera revolución industrial. Y eso es verdad. En nuestro país conviven realidades muy distintas y sabemos que estos cambios vertiginosos no llegan a todos por igual. Mientras unos sectores tienen todas las herramientas que necesitan para poder ir al ritmo de nuestra época, otros aún están rezagados y les falta formación para ocupar los puestos de trabajo del futuro. Y ahí está exactamente el valor de República Digital porque si algo nos permite la tecnología es precisamente saltar etapas, eliminar obstáculos y alcanzar nuevas metas de desarrollo en plazos y maneras que antes eran impensables. ¿Qué significa exactamente ese gran salto adelante? Significa que no necesitamos comenzar desde la máquina de vapor para llegar a la inteligencia artificial y significa que esta región sur del país no tiene que esperar 10 o 20 años más para poder acceder a las comunicaciones a la educación al empleo y a los servicios de primera calidad. Todas estas cosas son posibles desde hoy con la revolución digital y eso es lo que estamos haciendo ponerlas al alcance de todos y cada uno de ustedes. república digital sigue acercando a la gente a la tecnología sigue acortando distancias y abriendo puertas. República digital está pensada para la gente pero sobre todo está puesta en marcha desde el compromiso desde la dedicación y desde el trabajo constante. Por eso estoy completamente seguro de que todos los sureños sabrán sacar el máximo provecho de estos nuevos servicios que hoy les presentamos. Muchas gracias.